En Córdoba tenemos de todo. Tenemos la industria del conocimiento y el conocimiento para exportar de todo. Tenemos un campo productivo que todos los días alimenta al país y al mundo. ¿Y sabes por qué tenemos? Porque hacemos. Porque hicimos, hacemos y seguiremos haciendo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos.